Esta mañana en el programa Lados de los que sobran de nuestra radio estuvimos hablando con Marco Kremmerman, economista de la Fundación Sol. La Fundación Sol que hay que agradecerle cómo nos puso en la realidad la economía, cómo nos tiró la economía en la cara. Y básicamente por un concepto muy interesante que nos recuerda Marco Kremmerman, que la economía es una ciencia social. Es más, la economía es la economía política, así se denomina. Y te lo digo esto por todo lo que escuchamos. Cuando esto, básicamente a través de los diarios del poder, la tercera incopeza en general del grupo y el Mercurio, se dedicaron a tirar una andanada de reportajes y también editoriales en contra del aumento del 10%, citando técnicos. Estos técnicos, llamados técnicos de la economía, que no existen. No existen técnicos de la economía porque la economía es una ciencia social y una ciencia política. Por lo tanto, hay tantas miradas sobre un hecho económico como economistas haya y hay ideologías que hay detrás de los economistas. El capital de Marx, filósofo, y también desde la economía, entendió cómo el capital finalmente modelaba a las sociedades. Y Milton Friedman, en otro lado, también economista, señalando que la libertad está ante todo. La mano invisible del mercado es la que tenía que finalmente regularlo todo, decía Milton Friedman. Y mira, desde la economía, ambos son políticos de ideologías completamente distintas. Interesante lo que nos recuerda Marco Kremer, maní, te lo traigo a colación. Básicamente porque estoy leyendo acá una noticia que sale en la tercera y también en el Mercurio. Mira, en los dos diarios que finalmente eran los que llevaban a la voz cantante en contra de este 10% que finalmente se tuvo que aprobar, ¿no? Y estamos a la espera también de que se promulgue finalmente y así lo diga Piñera. Bueno, dice que la Bolsa de Santiago sube ante expectativas de mayor consumo por retiro de fondos de AFP. O sea, todo lo que nos dijeron estos técnicos de que poco menos que le iban a salir tres colas de cerdo o de chancho a la Bolsa de Comercio y a todo el sistema económico por este retiro de 10%, no. Finalmente la Bolsa sube. Se dice que el índice IPSA de las principales acciones de la Bolsa de Santiago cerró con un aumento de 0,77% a 4.018 más menos puntos, ¿no? Y esta dice que la Bolsa entonces se acopló de la tendencia de los principales mercados internacionales, los que cerraron con pérdida este viernes debido a la mayor aversión al riesgo de los inversionistas por el aumento de tensiones entre Estados Unidos y China. O sea, todo el mundo, las bolsas estaban en el suelo, pero en Chile subieron las bolsas por este caso, ¿no? De mercado local y que finalmente se van a poder hacer retiro del 10% de la AFP, ¿no? Tras la aprobación, dice, del proyecto retiro parcial de fondos de pensiones y la decisión del Ejecutivo de promulgarlo. Todo esto hizo que las acciones subieran, impulsadas por estas expectativas de mayor consumo, que generará el gasto y que harán los afiliados que decidan sacar sus ahorros y luego que el gobierno anunciará hoy, ¿no? Se espera todavía que lo anuncie, ¿no? Al inicio del plan gradual de desconfinamiento. Bueno, mira, ¿por qué? Pues que como decían también otros economistas, contrario a otros economistas que estaban en contra del 10%, decían, no, pues si la gente tiene más plata, si pone más plata en el mercado, eso va a finalmente agilizar y a mover la rueda de la economía y así lo dicen las bolsas que suben y al subir las bolsas, ¿qué suben? Nuestros AFP, ¿no? Nuestros ahorros en el sistema de previsión. La política es una ciencia y es una ciencia política, la economía política.